Hola, bienvenidos a todos a un vídeo más. El día de hoy estoy muy contenta y agradecida pues porque tengo otras preguntas que responder. Una de las preguntas que vamos a resolver hoy es de los ejercicios de fuerza y a qué nos referimos con hacer ejercicios de fuerza para aumentar la masa muscular y terminar con esa grasita. Es bien difícil terminar con esa última grasita que tenemos. Yo ahorita estoy batallando mucho como que con la pancita que a veces sentimos que no está avanzando, que no la estamos bajando, pero si lo que queremos es aumentar el músculo es indispensable que comamos bien, que alimentemos ese músculo para que crezca y luego ya después en unos meses más vamos a hacer un poco de recorte de calorías para que se pueda notar más ese músculo. Pero tenemos, por eso es que nos ponen a veces a decidir entre qué quieres hacer, construir músculo o bajar de peso. Yo ahorita lo que estoy haciendo es tratar de construir músculo, tratar de crecer la pompa, tratar de primero darle figurita a mi figura y luego ya después perder un poco y bajarle un poquito a lo que estoy comiendo. Porque tenemos que saber que para construir músculo hay que comer para hacer ese músculo. Ya después podemos bajar un poco más nuestras calorías para que se descubra lo que hicimos en nuestro tiempo de trabajo. Y esto podemos hacer, como quien dice, tal vez un mes de crecer el músculo y luego otro mes o medio mes de bajarle un poquito a las calorías para no subirnos bastante de peso y para seguir con nuestra manera de alimentación y poder bajar nuestras calorías un poquito más y no sentirnos pues como que tan restringidas. Espero explicarme un poco porque quiero que sepas también que cuando nada más estás tratando de bajar de peso, los ejercicios de fuerza no siempre tienen que ir acompañados de comer más. Es como que tiene, por eso es que me hice una life coach y yo estoy graduada en psicología y puedo ayudarte en tu camino fitness. Es muy importante que tú sepas ver tu tipo de cuerpo, qué es lo que quieres hacer con tu cuerpo para así poder guiar mejor tu alimentación y el tipo de ejercicio que estás haciendo. En este caso mi amiga aquí me pregunta a qué me refiero con los ejercicios de fuerza y los ejercicios de fuerza para cada una de nosotras es diferente. A lo que me refiero es no dedicarte a correr o a estar en la caminadora por una hora, por media hora, por 20 minutos, a nada más correr o a nada más bailar. Esos son ejercicios aeróbicos que no son especialmente ejercicios de fuerza y no tienen nada de malo el hacer este tipo de ejercicios. Lo único que tienen de malo o en contra es que nuestro cuerpo se adapta muy fácil a ellos y pronto vamos a necesitar de hacer más de este ejercicio. Si tú disfrutas de hacer ejercicio cardiovascular, está bien para ti, pero recuerda que a esto se va a imponer tu cuerpo y no es como que vayas a hacer mucho más músculo por estar haciendo este tipo de cardio. Esto lo vas a estar haciendo porque lo disfrutas. Ahora, si tu meta como la mía es construir músculo, si tú estás haciendo mucho ejercicio de cardio, estás perdiendo músculo y pues también te está ayudando a perder grasa. Pero es importante que para construir el músculo le des prioridad a los ejercicios de peso como es hacer sentadillas. Para mucha gente, si tú estás viniendo de nada más hacer cardio, de repente el hacer 20 sentadillas se te va a hacer pesado con tu propio peso o el levantar unas pesas de 3 libras o simplemente tus brazos arriba y abajo se te va a hacer pesado. Esos son los ejercicios de fuerza que vas a tener que hacer al principio. Ya después, cuando pase un mes, dos meses, que digas, ya hago 10, 20 sentadillas y como que necesito más, no me cuestan trabajo, ahora es el momento de empezar a agregar peso ya sea de 3 libras, una libra, no te vayas de poco a mucho. Disfruta de que al principio vamos a ver resultados con levantando muy poco peso y tú vas a empezar a construir tu músculo. También es importante que no aumentes tus calorías muchísimo porque el músculo pues es muy difícil de construir. Entonces vamos a ir aumentando un poco más y un poco más nuestras calorías. Lo que tiene también de bueno el hacer ejercicios de fuerza es que nuestro metabolismo se va a empezar a acelerar y vamos a empezar a notar que podemos comer cada vez un poquito más sin necesidad de ver esas libras reflejadas en la pancita o que engordemos con cualquier cosa. Esa es la manera de hacer de darle ventaja a nuestro metabolismo hacerlo como que más rápido ayudarlo a que sin esfuerzo después o con muy poco esfuerzo nos mantengamos en nuestro peso. Esta es la gran diferencia entre el cardio y los ejercicios de peso que el cardio cada vez vas a necesitar hacer un poquito más y un poquito más para mantener ese peso abajo más aparte vas a ocupar cada vez bajar más y más tus calorías pronto vas a sentir que no estás comiendo nada que no tienes energía para nada y que ya no vas a querer hacer ese ejercicio de cardio si es que no lo disfrutas y vas a volver a subir de peso. Así que por eso es importante elegir bien nuestros ejercicios elegir bien nuestra comida y aumentar un poquito más cada vez porque hay varias maneras de hacer estos ejercicios de fuerza. Uno es hacerlo con repeticiones y tú no quieres levantar mucho peso en lugar de hacer 20 repeticiones y ya como no son suficientes estas 20 sentadillas ahora haz 25 o haz 30 y haz otras series como 3 series del mismo ejercicio para que se te haga pesado y te duela y si no quieres hacer tantas repeticiones en lugar de hacer muchas repeticiones puedes agregar un poco más de peso así y hacer tus mismas 20 repeticiones pero ahora con unas pesitas de 3 libras o con unas mancuernas o con liga y luego ya después si por ejemplo ya no se te hace muy pesado con esas 3 libras puedes hacer la sentadilla y brincar cuando te levantas y sentadilla y brincas es una manera también de aumentar puedes aumentar la intensidad del ejercicio hacerlos más rápido o más lento y es otra manera de retarte siempre en tu manera de hacer ejercicio y hacer que ese músculo vaya creciendo y que nuestro cuerpo se vaya viendo más tonificado y más bonito espero que esta respuesta te haya servido muchísimo que sigas en este camino fitness y que juntas nos sigamos motivando muchísimo y no dejes de hacerme preguntas porque me encanta responderles aquí y que sea este un lugar donde encontrar respuestas y donde seguir motivadísimas en este camino de hacer nuestros cuerpos más bonitos de aceptarnos mejor y de buscar o sea los caminos más cortos pero los mejores en donde nos vamos a mantener toda la vida en el peso donde nos gusta estar te mando un besote muy grande yo soy Dayan un besote que no te di así grandote este es tu canal mis ideas 3030 yo soy Dayan y no te olvides de suscribirte darle me gusta y compartir para que se riegue la voz pues para que lleguemos a más y más personas besos mua mua no te olvides no te olvides no te olvides de suscribirte